Ante el incremento de casos de COVID-19 en Moquegua que supera los 7.000 infectados por coronavirus y donde la cifra de fallecidos se ha elevado a 200 personas, representantes del gobierno central y la titular del Seguro Social, Fiorella Molinelli, junto con el ministro de Defensa, Walter Martos, pusieron en marcha la nueva Villa de Salud Moquegua con disponibilidad de 50 camas hospitalarias, donde se albergarán a pacientes leves y moderados infectados con la COVID-19. Este nuevo establecimiento de salud cuenta con personal especializado, entre médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, que tendrán a su cargo las labores de atención, cuidado y recuperación de los pacientes las 24 horas del día. Molinelli anunció que en esta villa se implementarán dos isotanques para reemplazar los balones de oxígeno y abastecer de este insumo medicinal muy requerido en esta época de pandemia. Serán 15 isotanques que en los próximos días arribarán a esta ciudad. Los pacientes que lleguen a estas instalaciones recibirán su kit de medicinas compuesto por ivermectina, acitromicina y paracetamol para el tratamiento oportuno de la enfermedad. Gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, se logró trasladar 60 balones de oxígeno y 6 toneladas de medicamentos entre pruebas rápidas, equipos de protección personal y otros insumos necesarios para atender la pandemia. En los próximos días se estarán realizando envíos similares.